El tema de hoy es la filosofía política de Immanuel Kant. Todos los datos biográficos que les voy a dar van a ser que nació en 1724 y murió en 1804 en Kjöntsberg, una ciudad que quedaba en el este, digamos, de Alemania, en la provincia oriental, que no existen más, ¿no es cierto?, Kaliningrado. Es la única cuestión biográfica porque me parece que ustedes pueden tener acceso fácilmente, a través de diferentes medios, un poco a la vida y a la obra del autor. Entonces quiero entrar de lleno en el problema que, de qué manera podemos resumir muy rápidamente la filosofía política del autor. Después de la exposición, por supuesto, tenemos un rato de tiempo para hacer preguntas, ampliaciones, voy a retomar cuestiones, etcétera, etcétera. Bien, el primer punto es establecer un punto de partida, ¿no? Como ustedes ven ahí, yo me propongo establecer cuál es la visión que tiene Kant con respecto a los dos problemas fundamentales que existen, digamos, en la modernidad, podríamos decir libertad y obediencia, libertad y igualdad. En este caso, haciendo eje en el problema de la soberanía, y para la cual tenemos dos modelos que, según ustedes, entiendo que ya han visto estos autores, digamos, ¿qué podrían resumirse de esta manera? En primer lugar, una concepción que es parte de la libertad, y en segundo lugar, una concepción que es parte de la soberanía. En el primer caso tenemos a Rousseau, con una idea de voluntad general, una idea de autonomía, una idea, digamos, incluso de democracia, ¿no es cierto? Una voluntad general democrática que puede llevar a la anarquía, a aquello que los autores clásicos llamaban licencia, ¿no? Likentia, licencia, en el caso de Maquiavelo, la anarquía. Es decir, libertad, pero una libertad que no tendría límite cotón, etc. Por el otro lado tenemos la idea de una soberanía, que es un gobierno fuerte, donde hay sumisión a una autoridad, donde hay dominación, donde hay orden, que ese sería Hobbes, ¿no? O sea, en un lado del ring tenemos la libertad humana, o la ética, y en el otro lado tenemos la coerción política. Son ética y política, son los dos ámbitos que, digamos, van a concubrir, que tenemos siempre aquí jugando, ¿sí? En el caso de la política, por lo menos en estas sociedades que conocemos hasta ahora, siempre hay un grado de dominación, ¿no es cierto? Del hombre, por otro hombre, o grupos de hombres, legítima, dominación legítima. Esto es algo que Kant piensa bastante, pasando a la mitad de 1700, y entonces se le hace esta contraposición entre una libertad e igualdad en detrimento del orden, Rousseau por un lado, o, ¿no es cierto?, una sumisión con renuncia de la libertad para lograr la seguridad por el otro, en el caso de Hobbes, ¿sí? Seguridad sin libertad, libertad sin orden ni justicia, anarquía, digamos, en el caso de Rousseau. A partir del fin de 1700, Kant empieza a encontrarle la vuelta a esta combinación necesaria entre ética y política, ¿no? Empieza a pensar el concepto de república, piensa, digamos, la república como un proceso, una aproximación, como dice un autor, asintótica, es decir, una aproximación, digamos, siempre eterna al concepto, a la idea racional, a lo que Kant llama el reino de los fines, de la idea de una república pura, ¿eh? Vamos a retomar esto. De hecho, dice que incluso un pueblo de demonios podría tener una constitución, o sea, no hace falta ser especialmente bondadoso ni especialmente ético, sino tener un criterio de organización, porque la idea de organización política surge de la razón misma. A la dignidad ética, ¿sí?, le corresponde un acceso difícil, una aproximación en la historia, a este ideal del reino de los fines, ¿no? Kant es el filósofo que, por un lado, construye una división, una decisión ventajosa, ¿no?, entre un reino de las ideas, uno de lo platónico, y un reino empírico de la realidad. Y la primera es la que nos ayuda a guiarnos o incluso a entender lo que pasa en la segunda. Entonces, la ética va a venir a través de un proceso de adecuación histórica, un proceso de racionalización, universalización, pero un cambio de dignidad jurídica o política va a venir de algo que ya está incluido en la racionalidad y en la inteligencia humana. O sea, es de razón tener una organización ética política, tener una constitución. Eso está, según Kant, ¿verdad?, dentro del propio concepto de racionalidad. Por eso puede ser que esto surge de la pureza de la razón y no hace falta pensar en ninguna cuestión, digamos, histórica o, perdón, empírica precisa. Entonces, otra manera de ver esto sería que entre la libertad individual por un lado y la sumisión al soberano por el otro, hay no una contradicción, ¿no?, yo recién hablaba de una antítesis, ¿no?, sino que hay una oposición. En Kant, oposición y contradicción son dos figuras muy diferentes. La contradicción produce una anulación de las partes. La contradicción es algo que existe en el discurso, es lo mismo que decir que yo soy y no soy al mismo tiempo, soy Andrés pero no soy Andrés. En cambio, la oposición es algo que se da entre dos elementos que entran en contacto pero no se anulan sino que producen un resultado, ¿no? Esto está en un texto llamado de las magnitudes negativas y hay muchos ejemplos de la física, el caso del contador, por ejemplo, con el débil y el haber, ¿sí? El total del resultado es la unión de estas dos magnitudes entre lo que ingresa y lo que egresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay una oposición pero que no se anula y va a producir un resultado. Segundo, a partir de fin del 1700, Kant llega a la conclusión de que, dice él, la constitución civil es una relación de hombres libres que, no obstante, están bajo leyes de coacción, ¿no? Acá está la oposición. Hay libertad por un lado y hay coacción por el otro que conviven, diríamos, a ver, oposicionalmente. Libertad, dice él, en las relaciones externas, ¿sí? Como principio constitutivo del concepto de derecho, la libertad surge de la razón, y coacción como garantía del derecho a la libertad de cada uno. ¿Sí? Ahí tiene que haber un elemento, diríamos, empírico, un elemento que surge, un elemento particular que surge de la universalidad, de la idea de libertad, que tiene que garantizarla. La relación entre, se les adelanto, entre libertad y coacción es la relación entre un universal y un particular, entre una condición y un condicionado. La coacción nunca es autónoma, nunca está por sí misma. Estos dos elementos, libertad y coacción, constituyen el derecho público. Y estos dos van a ser los elementos que se van a convertir en los principios constitucionales a priori, que en unos segundos vamos a leer y nos vamos a introducir en ellos. Entonces, libertad más coacción, derecho público, y aparecen estos tres principios, que son libertad, igualdad e independencia. Vamos a seguir trabajando. Mi posición va a girar, básicamente, en analizar cada uno de ellos, el segundo un poco más extensamente, y los dos primeros menos. Y esto va a generar algo que nos va a llamar la atención, que es que la libertad, como ya dije, insisto, surge del concepto de derecho. La libertad es a priori. No hace falta ir a ninguna realidad empírica, no hace falta justificarse en ninguna circunstancia histórica, surge de la propia idea de la racionalidad humana. En cambio, la coacción necesita un alguien, necesita un cómodo, necesita un cuerpo de leyes, necesita una persona física, necesita un dispositivo institucional. Entonces, va a haber, por un lado, un soberano en la idea, como dice Kant, en la idea, en la razón, que es, obviamente, no puede ser de otra manera, la voluntad de unidad del pueblo, la libertad es de todos unidos, Kant es russoniano, y por el otro lado, va a haber, entonces, un soberano efectivo, o de hecho, que va a ser la cabeza, el ápice de este aparato jurídico, político, administrativo, una persona representativa o jefe de Estado, que va a tener que someter al pueblo, a los ciudadanos, a la coacción. La coacción sirve para obstaculizar la posibilidad de que otro me obstaculice mi libertad. La coacción sirve, no es un concepto negativo de coacción, sino que sirve para obstaculizar la posibilidad de que otro me quite libertad. En ese sentido, es algo como es un positivo y no un negativo, porque es un negativo que se opone a otro negativo, por lo tanto, es un positivo. Muy bien, ¿cómo se da, entonces, la relación entre estos dos principios de la libertad, por un lado, y de la igualdad, o de la coacción? O sea, básicamente, lo vamos a leer, todos somos iguales ante la coacción del Estado. Preferiría, primero, verlos, entonces, ¿no? Estos principios son a priori la libertad de cada miembro de la sociedad como hombre, dice Kant, el punto cero, el universal, esa es la condición, la igualdad de cada miembro con cualquier otro, como súbito, en tanto que puede ser coaccionado, yo no puedo coaccionar a otro, sino a través del aparato del Estado, y todos estamos en un sistema de coacciones recíprocas. Ese es el condicionado. Y, en tercer lugar, la independencia, o autonomía, o lo que sea, se dice el substantive, en el original, de cada miembro de una comunidad como ciudadano, como ciudadano legislador o participe de la legislación. Bueno, muy bien. Si quieren, podemos ver cómo es la forma en la que Kant habla de cada principio, simplemente para tener una idea más acabada. En el caso de la libertad, lo tenemos ahí, yo leo una traducción un poquito diferente, nadie me puede obligar a ser feliz a su modo. Tal como él, se imagina el bienestar de otros hombres, esa es la esencia de la libertad, yo tengo que buscar mi libertad de acuerdo a mi propio plan de vida. La felicidad no se puede transmitir, ¿no? El ideal de la felicidad. Sino que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre y cuando no cause prejuicio a la libertad de los demás para pretender un fin semejante. Puede ser todo lo libre que quiera, en la medida en que no le quita libertad a los otros. Libertad que puede coexistir con la libertad de todos según una posible ley universal. El máximo de libertad posible, en concordancia con el máximo de libertad posible de los otros de acuerdo a una posible ley universal. ¿Por qué una posible ley universal? Porque va a estar regulado por la razón. No es una ley empírica, esta ley o aquella ley, sino es la posibilidad siempre cambiante de las sociedades de acuerdo a un momento de reflexión, un momento de racionalidad que nos va a decir cómo orientarnos y si hay justicia o no justicia. El segundo de los principios, lo leemos así ya están, es el de la igualdad. Este es el momento coactivo, el momento del ejercicio de la dominación. Cada miembro de la comunidad tiene derechos de coacción frente a cualquier otro, a través de la justicia, a través del derecho, a través de los tribunales, etc. Circunstancia de la que sólo queda excluido el jefe de dicha comunidad. Y eso porque no es un miembro de la misma, sino su creador o conservador. Siendo éste el único que tiene la facultad de coaccionar sin estar el mismo sometido a las leyes de coacción. Esto es un rasgo joveciano de Kant. Tiene que haber una figura que pueda coaccionar sin ser objeto el mismo de la coacción de los súbditos. ¿Por qué? Dice, pero todo en cuanto a un Estado se haya bajado leyes es súbdito y por tanto está sometido a leyes de coacción lo mismo que todos los demás miembros de la comunidad. Sólo en la excepción, ya sea una persona física o moral, el jefe de Estado puede ser una persona física o una institución, un consejo, etc. El único a través del cual puede ser ejercida toda coacción jurídica. ¿Y esto por qué? No hace falta que siga leyendo. Porque si hubiera, se pudiera coaccionarlo, entonces habría una regresión al infinito. Habría que haber, soberano sería un tercero y a su vez, habría otro más y otro más y otro más. Entonces tiene que haberle que esté por encima de la serie de coacciones recíprocas para que podamos decir que la coacción es realmente efectiva. Y finalmente, el principio de la independencia. Acá no hay una formulación encomillada ni nada de acá, sino que esto es un miembro de la comunidad en cuanto a ciudadanos, en cuanto a colegiladores. Acá establece una diferencia entre los que participan efectivamente y aquellos que en realidad están, digamos, son beneficiarios. Hoy diríamos, la diferencia entre los derechos, diríamos, civiles por un lado y sociales, si cabría hablar de eso en Kant, y los derechos políticos. No todos tienen los mismos derechos. Hay algunos que los ejercen en primera persona los derechos políticos y otros, los coprotegidos, no. Bueno, ¿cómo se combinan, digamos, estos principios? ¿Cuál sería la forma en la cual estos principios se combinan? A través de una figura a la cual Kant trae la coacción, que es la idea de un contrato social o contrato original. Acá entra un elemento interesante, una ruptura que hace Kant con respecto a la tradición, porque, digamos, en el contractualismo, que seguramente ustedes, digamos, tomaron contacto con nosotros, expositores, en fin, lo que se llama la tradición contractualista clásica, la idea de contrato tiene que ver con algún tipo de contraprestación, ¿no? Un contrato clásico, A le da algo a B y B le da algo a A, intercambian cosas. Esto pueden ser intereses, prestaciones, compensaciones, obediencia por seguridad, como es en el caso de Hobbes, pero, digamos, acá aparece una idea diferente porque no hay elementos o contenidos empíricos que sean intercambiados. Esto surge de la razón. El contrato originario para Kant es una idea de la razón. No se basa en que alguien le da algo a alguien y, por lo tanto, genera una obligación, ¿sí? Obligaciones cruzadas, sino que esto surge propiamente de la idea de pensar, digamos, un orden político. Entonces, este contrato originario no nos explica el origen del Estado político, no es el principio del establecimiento del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el origen de cualquier Estado histórico, real, lo que hay es algún acto de violencia, algún acto de fundación, ¿sí? El contrato de Kant, el contrato originario, no es un hecho histórico, por lo tanto, no puede explicar el origen empírico, lo que explica es la legitimidad de la idea del contrato. ¿Por qué tendríamos que obedecer? ¿Por qué tendríamos que estar de acuerdo con la idea del contrato? ¿Qué parte de nosotros, qué parte racional, universal de nosotros, tendrías que decir sí, estoy de acuerdo aunque yo no haya participado físicamente, históricamente, en ningún contrato real que se haya firmado alguna vez, ni yo, ni antecesores, digamos. Entonces, insisto que, Kant dice por ahí en la Metafísica de las Costumbres, que es este libro gordo que hay acá, lo que hay en él, no hay que preguntarse por el origen del Estado, lo que hay en el origen del Estado es violencia fundadora, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y punto. Tiene que haber un momento de coacción para que todos, todas las voluntades particulares, trabajen juntas. Esa es la causa de la unión de todos. Entonces, es una idea de la razón, es un principio regulativo, regula las conductas que tenemos en un Estado real, esto pertenece al reino de la reflexión, ¿sí? Dice Kant, es un principio racional de enjuvenciamiento de toda constitución jurídica en general, ¿no? Que dice, ¿cómo debiera ser el Estado civil o político? ¿Cómo debiera ser? ¿Sí? Un tribunal de la razón. La posibilidad de someter en el plano moral, por ejemplo, en Kant, nuestra propia conducta, pero acá, en el plano político, la conducta o los criterios o el diseño de un Estado cualquiera a partir de el modelo de la razón, ¿no? Entonces, la fundamentación Kant tiene aparte del concepto racional a priori de derecho como un deber primero e incondicionado, ¿sí? Eso sería el mandato categórico. Eso es el mandato categórico. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el concepto racional a priori, más o menos, ya estamos acercándonos a la idea, ¿no? Surge, digamos, hay innovaciones, surge de la razón. Lo que a mí siempre me llamó la atención de Kant es que lo racional obliga. Eso es lo que, digamos, nos tendría que llamar la atención. Es decir, la razón tiene un contenido, diríamos, deontológico, un contenido de obligación. Tiene la forma de un mandato, ¿no? El imperativo categórico en el caso de la moral, acá es el mandato de la razón, digamos, de la combinación de estos principios. Pero parece que esta idea de que la razón lo obliga es realmente algo muy interesante y una ruptura. Porque, ¿qué es lo que obligaba antes? ¿No? Un principio de justicia. Un principio de justicia es simplemente una idea de razón que está como bajada a un principio formal. Y eso me parece es una revolución que no tiene nada que ver con el contractualismo clásico. Entonces, exacto. ¿Por qué es racional? ¿Por qué magna? ¿Por qué es racional? ¿Por qué es racional? Porque es universal. Es de todos para todos. De todos como pluralidad, ¿no? Como voluntad, digamos, voluntades particulares a todos como unidad. ¿Eh? Como voluntad unida. Eso. ¿No? Somos la voluntad general, pero también somos voluntad de todo, voluntad particular, ¿no? En la medida que hace universalidad del lado de el, diríamos, sujeto y el objeto, no lo quiero decir así, pero, ¿no? Desde el punto de vista del que manda universalmente y del que recibe o catala ordo universalmente, va a haber justicia. Esa es la clave acá. La universalidad, digamos, es la base de la legitimidad y de la justicia. Bueno, entonces, un principio de razón práctica dice un imperativo que ordena pasar, dice Kant, del anárquico estado de naturaleza a un estado jurídico, ¿no? Pasar de lo que sería la costumbre, lo que es provisional, etcétera, etcétera, Kant lo llama derechos estatutarios, o sea, lo que existe simplemente porque existe, a un momento, un estado jurídico, donde esto está reflexionado y pasado por el filtro de la razón. Dice Kant que, entonces, esta constitución estatal es un mandato absoluto de la razón práctica que juzga según conceptos jurídicos, ¿no? Tenemos que darnos una constitución y una constitución racional. Y los principios, entonces, de ese estado civil, los que mencionamos, se deducen de la razón pura práctica que legisla a priori, sin referencia a ningún contenido empírico, por ejemplo, sin referencia a la felicidad, a la seguridad, no hace falta ser bueno para ser racional y justo en Kant. Es decir, la idea de puro, acá, quiero marcar esto, es que justamente no tiene que tener ningún contenido empírico. Ustedes miran, bueno, pero en realidad, ¿en qué me puedo equivocar si yo quiero, a partir de mi bondad natural, legislar? Bueno, diría Kant, justamente que su bondad natural no es la bondad natural de él, de ella, de él, o de ciertos grupos de la sociedad. Todos tenemos conceptos de bondad o de felicidad diferentes. Entonces, ni siquiera las buenas intenciones, porque no se pueden universalizar, están justificadas, digamos, para deducir el concepto de constitución y el concepto de Estado. ¿Sí? Tienen que claramente venir de otro lado. Muy bien. Estos principios, entonces, se articulan, como ya dije, estaba un poquito antes, en la forma, una triada, ¿no? La triada de un universal, en particular, en singular, o de un condicionado, perdón, un condicionador, la condición, un condicionado y un resultado o conclusión, ¿no? De la misma forma que un silogismo, un razonamiento, ¿no? Permisa mayor, permisa menor y conclusión. Ahora, 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 me queréis preguntar ahora o lo dejamos para después, sí. ¿Cuáles serían los universales? Lo universal acá, en realidad, no sé si nos mezclamos un poco, pero, a ver, lo universal acá es que la razón tiene que ser legisladora y legislar, digamos, para todos. Ahí, lo universal no tiene un contenido. Lo que, el universal surge a partir de un proceso de universalización, ¿no? Yo voy a llegar, prometo que sirva eso, digamos. Claro, no parto de que tiene que haber, esa es la diferencia con las éticas antiguas y con las políticas antiguas que partían de un contenido. Acá, lo racional y lo universal tiene que partir de la universalización sin contenidos empíricos. Lo que cualquiera de nosotros podría dar su acuerdo en cualquier circunstancia, no importa sus intereses, sus inclinaciones o sus defectos, eso es lo universal y es lo racional. No sé si me entendés. O sea, es una apuesta importante porque Kant es moderno y sabe que no estamos de acuerdo que hay un politismo de los valores. No estamos de acuerdo en todos. Por esa guerra religiosa, por esa guerra, digamos, por intereses económicos, por esa guerra, por un montón de cuestiones. Entonces, hay que encontrar un principio que sea formal y ese principio que sea formal es encontrar una clave para universalizar minimalmente, diríamos, sin meternos en una discusión de lo que yo quiero, lo que me gustaría a mí o lo que le gustaría a otro. En la medida en que yo puedo universalizar sin contradicción lo que cualquiera de nosotros como voluntad pública o lo que yo en la moral como persona hago, pero podría ser otra persona, en la medida en que yo puedo universalizar eso, entonces hay racionalidad y justicia y hay moral. Esa es un poco la clave. Así es como lo aprendí yo, digamos. Yo no soy filósofo, así que el plan es difícil para pensarlo, ¿no? Es difícil. Estos tres principios, entonces, de una constitución estatal se dan en lo que Kant llama una unidad sintética, ¿no? Básicamente, ya lo dije, libertad es la condición, la igualdad es el condicionado y la independencia es la consecuencia que enlaza, entonces, este universal y el particular que se subsume a él produciendo un resultado. ¿Sí? Así dicho, parece todo lógico, todo tiene sentido. Entonces, el dualismo o la separación entre la soberanía en la idea, la soberanía de hecho, etcétera, etcétera, entre libertad y entre sumisión o soberanía lo podemos encontrar ahora resuelto en una medida en este grafiquito que tengo acá, ¿verdad? Entonces, podríamos decir la libertad como autonomía, ¿sí? Lo vamos a tener desarrollado en la soberanía y la idea, el plano más racional si se quiere y más abstracto, pero no menos real y no menos productor de efectos en Kant. El plano de la igualdad, el principio de la igualdad lo vamos a tener en el momento de la dependencia o de la sumisión, ¿sí? Ahí tenemos una soberanía efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque la idea, la racionalidad necesita, como ya dije antes, una persona física o una institución o un sistema para poder realizarse. Y el tercer momento de la independencia es el de la ciudadanía donde va a haber estas dos soberanías se van a confluir y van a producir una soberanía fea. ¿Sí? Bueno, entonces entro en el primero de los principios que es el de la libertad. ¿Sí? Libertad como autonomía y soberanía en la idea. Kant tiene, esto lo voy a pasar rápido, Kant tiene dos principios. Libertad oscila entre lo que sería un principio de libertad negativa, por un lado. Aquí se llama libertad negativa libertad liberal. No sea la libertad de no estar obligado libertad de no hacer. Libertad de no estar obligado a hacer aquello simplemente que me es requerido para garantizar la convivencia, para garantizar el funcionamiento del derecho en su nivel más básico, ¿no? No delinquir, etcétera, etcétera. Cumplico mi deber de ciudadano. Pero no me dice nada sobre lo que yo tengo que hacer, ¿no? No, digamos. Entonces, eso que tengo que hacer pertenece a un plano que no está regulado por las normas como nuestra Constitución, que es la carrera abierta al talento o, digamos, tiene varios nombres, el plano de la iniciativa personal, que es el plano de la sociedad civil. Pero hay otra concepción de libertad, una libertad llamada positiva, ¿no? Una libertad no liberal, sino democrática, que pica una participación, digamos, en la autogestión, en la cosa pública, y que tiene que ver con un ideal de autonomía, ¿sí? Entonces, este concepto, que es un concepto más russoniano, entonces, que aparece, ya digo, hacia el final de los, de los, de los 690, por ahí, dice, es la facultad de no obedecer a ninguna ley externa más que aquella a que he podido dar mi consentimiento, ¿no? Entonces, dice, he podido dar mi consentimiento, no aquella que efectivamente consentí. Porque no se trata del hecho, como insisto, de que yo me comprometí en algún momento histórico, sino se trata de un ejercicio de universalización, en la cual, ya sea el representante, el legislador, el jefe de Estado, lo que sea, dice, esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Es que un pueblo libre, ilustrado, lo que sea, hubiera podido dar su consentimiento a esta legislación que yo voy a sancionar? Ese es el ejercicio de universalización que tiene que hacer, ¿no? Tanto las autoridades políticas como los representantes en Cácero. Algo que tiene plena actualidad. Entonces, acá hay una idea de autodeterminación del individuo en sus relaciones con nosotros, según su propia voluntad, ¿no? Según su propia voluntad. Dice, la libertad legal de no obedecer, también dice Kant, ninguna otra ley a la que ha dado su consentimiento, ¿no? Idea de autodeterminación. Entonces, la voluntad libre debe ser autolegisladora, ¿no? Y esta idea de voluntad, de esta fórmula de voluntad, de la segunda, la voluntad positiva, por supuesto que engloba lógicamente a la primera, ¿no? Pero si hay una autolegislación, por lo tanto, también debe haber una legislación común, una autolegislación común. La voluntad, dice, universalmente unida y concordante del pueblo, ¿no? nosotros, no solo nos autolegislamos como personas particulares, sino que la clave es autolegislarnos de manera colectiva. ¿Cómo puedo ser libre obedeciendo, no? La pregunta de Kant. Solo puedo ser libre con una ley que me doy a mí mismo. Pero la ley siempre es externa, viene de afuera de una autoridad que no soy yo. Bueno, cuando yo somos nosotros, en ese caso, la ley ya no es de afuera, sino que es de nosotros. Por eso digo que esa universalidad de nosotros tiene que ser tanto del que legisla, emite la ley, como de aquel que la obedece. Cuando más universal sea esto, más justa va a ser, digamos, más legítima, la legislación y el Estado. Somos sujetos y objetos de esa autolegislación. Bueno, como ya dije, Kant discute muy fuertemente con la posibilidad de que esto se justifique a través de concepciones de bienestar, de felicidad, discute contra lo que se llama paternalismo, muy adecuado porque en la época de Kant estaba el despotismo ilustrado, el absolutismo ilustrado, que justamente se basaban en esto, ¿no? Se basaban, queremos, somos despotas de neumos que queremos la libertad del pueblo, el bienestar del pueblo. Entonces Kant dice, no, porque eso no parte de la razón, sino que parte de un contenido particular y por lo tanto no es universalizable, ¿no? Va a ser la concepción del monarca o de la corte de un círculo de asesores, van a ser particularidades que no pueden universalizarse. O sea, no habría espacio ni para un utilitarismo al estilo inglés ni para un paternalismo al estilo prusiano, ¿no? En la época de Kant, para decirlo de alguna manera. Ese pueblo, esa voluntad legisladora que es soberano universal, es el mismo pueblo, ¿sí? Porque hay una soberanía idea de soberanía popular. No es una soberanía popular que necesariamente tenga que estar en acto, ¿eh? Como en Rousseau, presente físicamente en el acto de acto de legislación. Es, como dice él, esta idea de soberanía popular, una idea pura de un jefe de Estado, un producto mental y esto necesita una figura física, ¿no? Cuando nosotros decimos que es una idea, ustedes miran, bueno, pero es una idea nada más. Bueno, pero en Kant no es una idea, nunca hay idea nada más. Como dijimos recién, las ideas tienen efectos en la realidad porque no se hacen actuar de forma legítima, ¿no? Y la idea que es racional y que es universal es justa, ¿verdad? Entonces, acá la idea, digamos, para que haya idea por un lado y que haya realidad por el otro, no es un defecto, sino que es una ventaja. Kant dice, me pueden acosar de platónico, de platonismo, pero esto quiere decir que la realidad puede juzgarse a partir de la razón y podemos saber si es una realidad mala o buena y en todo caso la realidad puede ir adecuándose a ese principio regulativo o ideal de la razón. Esto de ninguna manera es una desventaja, sino que es un grito de triunfo de Kant para, digamos, salir en alguna medida del callejón sin salida de concepciones diferentes de la justicia y del bien. Por otra parte, ninguna realidad puede encarnarse perfectamente en la idea. La idea mantiene siempre una distancia. Todo intento de acercar la idea a la realidad termina en, no lo dice Kant pero lo digo yo, absolutismo o termina en totalitarismo. Eso queda claro, digamos. Entonces, para que en esta división es lo que es necesario, es el prerequisito para que haya moral y para que haya justicia. Es una tarea histórica, diríamos nosotros. Kant usa la palabra afgabe, quiere decir tarea. Es una tarea de la historia. Acercarnos a ese día de la razón es una tarea histórica que es eterna. Nunca llegamos. Y eso que no llegamos está bien porque, digamos, garantiza que no podemos perfeccionar, podemos modificar una situación, digamos, en base a la reflexión. No cancela la historia, no cancela la justicia sino que la permite. Un autor habla de la revolución asintótica. Nuevamente, esta idea de la matemática de una curva que se acerca infinitamente a una recta a un punto. Estamos siempre acercándonos a ese ideal de la razón. Entonces, de la voluntad, digamos, sí, lo pensamos con Rousseau, la diferencia entre voluntad general y voluntad de todos. Acá nos dice que de la voluntad de todos, o sea, de los fines particulares, no puede surgir la idea de una voluntad general y no puede surgir la idea de una voluntad pública, de un Estado. la voluntad de unidad del pueblo procede a priori de la razón. Y es, entonces, como dije varias veces ya, una mera idea de la razón que tiene, dice Kant, no obstante, su idea de realidad práctica. ¿Cuál es esa realidad? Insisto, nos obliga a nosotros a salir del Estado de la naturaleza y a los gobernantes ahora a gobernar a través de la razón. ¿Cómo se goberna a través de la razón? Una pregunta la se va a ella. A través de la universalización. ¿Cómo opera la universalización? A través de la pregunta del gobernante. ¿Es que un pueblo hubiera podido darse esta legislación a sí mismo? ¿Sí? Ese es el mecanismo. Este mecanismo, entonces, el imperativo categórico para el legislador es obligar al legislador a que dicte sus leyes como si éstas pudieran proceder de la voluntad de unidad en todo un pueblo. No dice, entonces, insisto, que procedan. ¿No? Que procedan. Como si hubieran podido proceder. Es un ejercicio mental, una operación racional. Entonces, el representante tiene que realizar este ejercicio. Pero, antes de realizar este ejercicio, tiene que existir como persona física que tiene que ejercer la coacción. ¿Sí? Tiene que ejercer la coacción. Y con eso, pasamos, como pongo acá al final, aparece el representante, el jefe de Estado, que va a establecer un orden jurídico positivo que va a ejercer coacción sobre el pueblo. Entonces, aquí pasamos, en una especie de pase mágico, al segundo de los elementos, que es el de la igualdad. Igualdad como sumisión y soberanía efectiva del Estado. El aspecto, si se quiere, joveciano, digamos, decante. Bueno, ya sabemos que este principio está determinado por el principio de la libertad como su condición. o sea, la igualdad es condicionada. ¿Sí? La idea de coacción no puede ser a lo que opera a partir de sí mismo, sino que tiene límites. ¿No? Como ya dijimos, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y hay un sistema de coacciones o de coacciones recíprocas. Yo coacciono al otro a través del sistema jurídico y puedo ser obligado también por el otro. ¿Sí? Salvo, digamos, como habíamos dicho, el jefe de Estado. Cándaca es muy enfático en rechazar toda excepción a la igualdad. ¿No? Él discute mucho el tema de la nobleza legitaria, no le parece que las diferencias sociales y económicas sean un obstáculo para la idea de igualdad. ¿Sí? Tampoco acepta que haya, digamos, un Estado que intente avanzar demasiado en la solución por ley legal de estas diferencias socioeconómicas. Algo que, bueno, hoy nosotros podríamos discutir, pero bueno, Kant no pudo prever todo. ¿Sí? Porque en la idea misma hay un problema ahí, ¿no? Cuando nosotros discutimos el clientelismo, por ejemplo, hoy, está la idea de que se le quita algo del derecho a la persona de operar como un sujeto, digamos, independiente, etcétera, etcétera. Algo de su dignidad ética, política y jurídica, ¿verdad? Entonces, Kant es bastante sensible a esta cuestión. Acá, hay que marcar una diferencia, desde el punto de vista de la igualdad civil, hay que marcar una diferencia importante con el modelo de Rousseau, ¿verdad? Por un lado, entre el pueblo y el soberano, el pueblo entendido como el conjunto de los súbditos y el soberano como el poder jurídico coactivo, hay que entender que en Rousseau habría una identidad entre estos dos elementos, pueblo y soberano, y en Kant habría una diferencia, una separación. Básicamente, porque en el caso de Rousseau hay una actividad de los súbditos, los súbditos son partícipes directamente, sin representación, en el poder político, ¿no? El pueblo participa directamente en el poder político, en Rousseau la única manera de ser ciudadano es de forma activa y en primera persona, ¿sí? Y en Kant hay una pasividad de los súbditos, son objetos, digamos, de la legislación, son dependientes ante el poder del soberano. Pero esto, insisto, no nos tiene que preocupar porque esta sumisión es un momento condicionado, un momento necesario dentro de una lógica que lo contiene que es una lógica universal de la libertad. Como dije antes, el soberano no puede ser coaccionado, me parece que esto tiene que existir, ¿no? como persona física o moral, pero no puede ser coaccionado. Y tiene que haber una relación de mando y obediencia, lamentablemente es así, ¿no? En la política, en la soberanía, no se trata de una asociación, un club de amigos o otro tipo de relación, sino que hay, como dice Kant, superiores e inferiores. El supremo legislador, la autoridad política por un lado y el pueblo por el otro, ¿no? En este aspecto. No hay una relación simétrica, no podría verla. ¿Cómo es este poder de coacción? ¿No? Acá viene, guajaja, viene la parte, bueno, yo soy politólogo, así que esta parte digamos siempre me interesó, pero en principio es irresistible, ¿no? Acá aparece un Kant menos simpático, ¿sí? Un poquito menos simpático, pero que no tiene que asustarnos tampoco. No hay derecho a resistencia, básicamente, esto es, digamos, un elemento muy importante. No resistencia activa, ¿no es cierto? Existe la posibilidad, leyendo un poquito en diagonal el texto, de que haya una resistencia pasiva, ¿no? Pero no puede haber una revolución, por varias razones. Dice él, el soberano solo tiene derechos y ningún deber coercitivo frente al súbito. Bueno, se lo dijo antes, si el súbito lo puede coaccionar, ¿para qué hay soberano? ¿no? Esta prohibición es incondicional siempre, aun en los casos en que el soberano actúe injustamente. Lo que tenés es el derecho de ilustrar al soberano a través de la opinión pública, ¿no? No tenés derecho a suponer que el soberano es un tirano. Se puede deponer el poder por el jefe de Estado, bueno, no quiero entrar, pero digamos, hay una relación acá lógica de que la soberanía no puede destituirse a sí misma. Esa es la idea definitiva, ¿no? Básicamente, hay riesgo de anarquía, por un lado, y habría una soberanía que se oponería a sí misma, por lo tanto, sería una verdadera contradicción. El resultado de la contradicción es cero, nul. Sería una desaparición del Estado. Y una serie de contradicciones que acá le encantan plantear las cosas desde este punto de vista. Ningún poder del Estado tampoco podría ser soberano, ¿no? Ni el poder judicial, ni el poder legislativo, porque si no, digamos, no habría soberanía propiamente, ¿no? Habría dos soberanías, habría contradicción. Y esto se... Todo lo que dice acá sobre esto es una reducción al absurdo. Todo esto no puede funcionar porque lógicamente no funciona. Si hubiera resistencia de la soberanía hacia la propia soberanía, la soberanía diría, ¿no? La legislación del Estado diría que no es suprema. ¿Sí? ¿Se entiende? Son todos ejemplos un poco lógicos, abstractos, pero que, bueno, acá le parecen suficientes. Esto, por supuesto, al no haber derecho a resistencia, cancela la posibilidad de revolución. O sea, Kant es un alumno, no un discípulo de Rousseau, ¿no es cierto? Sería un discípulo si siguiera exactamente en las líneas de Rousseau, mucho menos es un discípulo en el Rousseau que se supone que dio origen al jacobinismo en la Revolución Francesa. Claramente niega en todo momento la posibilidad de revolución, no la posibilidad de reforma, que es justamente lo que permite tener un plano de racionalidad que me permite introducir, digamos, modificaciones, perfecciones, adecuaciones en el plano de la Constitución Empírica, ¿verdad? la reforma es la clave. El único derecho que Kant le reconoce al pueblo entonces no es el de revolución, sino es la libertad de pluma, ¿no? Dice él, el único paladín de los derechos humanos del pueblo o de los derechos del pueblo es la libertad de pluma. el derecho a que la esfera pública, no cualquiera, ¿no? La gente que más o menos tiene, está en tema, lo que él llama opinión pública o lo que se traduce como publicidad, que es la palabra publicitet, que quiere decir la esfera pública, no quiere decir la publicidad, es mucho más que eso. Lo que hoy nosotros vemos lamentablemente en programas que duran tres minutos de exposición de los asistentes y que todos muy rápidos, en la época de Kant se escribían artículos y libros en revistas y qué sé yo, o se escribían cartas de 20 páginas para exponer este tipo de cuestiones. En una época donde se escribía muchísimo, donde la... Sarmiento, perdón, Sarmiento, voy a dar un ejemplo, no se enojen, Sarmiento dedicaba toda la mañana a contestar cartas, toda la mañana a contestar cartas. O sea, es gente que estaba totalmente, no eran ágrafos, como hoy, no hay que escribir. Gente que escribía, ¿no? Muchísimo. Por eso digo, hay cartas que tienen 20 páginas, son pequeños libros. Bueno, esa es la esfera de los ilustrados, bueno, que lea, lo que dicen, ¿no? Los que tienen conocimiento, no son expertos, no son técnicos, no son nada de eso, no se asusten, pero hay gente que tiene, digamos, un proyecto que está en la cosa pública y que quiere contribuir y estos son los que van a ilustrar al sobrano y le van a hacer saber que hay algo en su legislación que no está funcionando, ¿no? Porque hay que presuponer que el soberano o el jefe de Estado no tiene mala fe, no tiene mala fe. Aún en ese caso, tampoco está autorizada la resistencia directa sino la resistencia indirecta, la resistencia pasiva, por ejemplo, ¿no? No para ir en poder esto, pero esto es otro tema. La tercera, la segunda, perdón, es trinitario, este poder de coacción es trinitario. Khan usa dos metáforas acá para hablar del poder de coactivo, la estructura del Estado político como nosotros lo entendemos hoy, ¿no? Uno es la metáfora teológica que es la trinidad, la trinidad, puedo decir, la santísima trinidad van a deducir que tengo educación católica y efectivamente la tengo, ya no la practico, pero, 12 años. Hay que asumirse, hay que asumirse, no, yo no me asumí por eso, pero ya me corrí un poquito. La trinidad divina, digamos, tres personas en una. Entonces, el jefe de Estado representa a tres personas como legislador, ¿no es cierto?, como regente o administrador o presidente de la República y también como juez, ¿no? Esto es, esto posiblemente, no sé, Cicerón decía esto en el de Oratorre, ¿no? Yo represento a tres personas. Bueno, hay una historia con respecto a esto, acá tiene particularmente, justamente, es un dogma, ¿no?, es un misterio de la trinidad, tres personas en una, pero, él insiste que se puede. Son tres personas en una, pero tres personas diferentes. ¿Eh? Pero esta no es la que más me interesa, si no me interesa la otra. O sea, la unidad de la soberanía es total y la división de los poderes expresa una división funcional. Uno podría hacer una historia de la filosofía política a través de la teoría de la división de los poderes, ¿no es cierto? Acá no hay división como la que tenemos nosotros, porque la que tenemos nosotros es una división de la soberanía, prácticamente, cada poder tiene una esfera casi, casi soberana, ¿no? Puede impugnar a los otros. El presidente tiene el poder de Beto, ¿no? El poder judicial puede, digamos, este, declarar la inconstitucionalidad de una ley o declarar la invalidez, digamos, de un decreto del presidente o de una ley del Congreso. Entonces, cada poder puede obstaculizar fuertemente e incluso anular a los otros. Pero, en todos los alemanes, cuando vean a Hegel se van a dar cuenta, en esto no hay ninguna diferencia, están por una articulación marco por una división. Los poderes trabajan juntos. Lo que hay, obviamente, es una división funcional. Los poderes tienen que ser tres, ¿no? Legislación por un lado, administración por el otro y justicia por el otro. La otra forma que tiene Kant acá es, recorre a una figura lógica, como ya les adelanté, un silogismo, dice, un silogismo práctico, un razonamiento, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, dice, son como las tres proposiciones de un razonamiento práctico. La mayor, la premisa mayor, estoy citando lo que dice él, ¿no? Contiene la ley de aquella voluntad, ¿no? La menor, la premisa menor, contiene el mandato de proceder conforme a la ley, ta, 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 el aspecto particular, ¿no? Subsumir lo particular bajo la ley, que es universal. El principio de la subsunción bajo la misma, dice, y la conclusión que contiene el fallo judicial, la sentencia, que es el derecho en cada caso, ¿verdad? Esto es una forma también interesante que tiene que ver con esta idea de sintético, ¿sí? Con esta idea de lógica, que se va a usar mucho y cuando vean a Hegel se van a acordar de esto. No es exactamente, obviamente no es el mismo planteo, pero va a haber un universal, un particular y un singular, ¿eh? Como puse ahí, UPS es eso, universal, particular y singular. La única diferencia es que Hegel va a hacer funcionar esto de una manera contradictoria y no meramente oposicional, esa es la dialéctica. Claro, es otro principio, pero al principio de las oposiciones de elementos diferentes va a estar. Entonces, la premisa mayor representa lo universal, ¿sí? Y dice, no puede ser a la vez la premisa menor. O sea, lo universal no puede ser particular al mismo tiempo, ¿sí? Lo universal es universal y si es particular se anula, ¿sí? Porque lo particular, la premisa menor, ¿sí? Tiene que subsumir lo particular bajo lo universal. Entonces, el soberano legislador no puede desempeñar a la vez la función de ejecutar la ley universal. Por eso digo que lo universal tiene que ser siempre, siempre universal, tanto en el sujeto como en el objeto. Esto ya lo decía Rousseau, si la voluntad general opera sobre situaciones particulares, ¿sí? Justamente no es voluntad general, no es voluntad universal porque la voluntad universal general solamente puede legislar universalmente, ¿sí? Lo universal es de nosotros como voluntad unida a nosotros, ¿sí? Como pluralidad de ciudadanos, ¿sí? Entonces, lo universal tiene que estar siempre en el principio y en el final, ¿no? Cuando la voluntad universal se da boca a cuestiones particulares o se confunden las personas, en ese caso, entonces, se desvirtúa y se anula. Aparte, por otra cuestión, el soberano opera en el nivel particular de los fines, perdón, en el nivel universal de los fines. La voluntad general es universal, ¿no? En cambio, el nombre de esa universalidad es fines. En cambio, el ejecutivo lo hace en el plano particular de los medios. Lo particular, y no precanteado con el particular son los medios. Dice, las órdenes del regente, del administrador, del presidente, o del que sea, no son leyes sino disposiciones de decretos particulares, o sea, que son modificables por la voluntad universal. Confundir estos dos planos conduce al despotismo, ¿no? Confundir la soberanía con el gobierno, borrar la división de poderes, ¿sí? Y esto, entonces, como decía antes, esto también rompe con las ideas tradicionales de que los poderes se controlan a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, Locke, o por ejemplo, Montesquieu, ¿verdad? Montesquieu no decía exactamente eso, pero se supone que inspiró a los norteamericanos y nos inspiró a nosotros también en otra constitución donde el poder controla el poder y hay un checks, checks and balances, ¿no? Frenos y contrapesos, como dicen la doctrina norteamericana. Bueno, nada de esto es tan canto, ¿no? No tiene que haber tampoco necesariamente personas diferentes, es una división funcional, puede haber una persona física o un colegio, un consejo, pero lo importante es que la ley es anterior lógicamente a su aplicación. Primero tiene que estar la ley y después la aplicación, cosa que nosotros sabemos porque la ley es, la aplicación de la ley es irretroactiva en nuestro derecho, ¿verdad? Eso lo saben perfectamente. Bueno, es eso. Claro, primero la ley después la aplicación. Por último, ese poder coactivo es representativo, ¿sí? Esto es también una ruptura importante con Rousseau. Esto es esencial para entender la concepción kantiana de una soberanía efectiva, es decir, no una soberanía en la idea como ente de razón, como idea racional, sino una soberanía que es aplicada materialmente, como dice Kant, empíricamente o, comillas, en el fenómeno, ¿sí? En la realidad, digamos, del Estado y en la división de poderes con la unidad en el Estado. Un poder soberano representativo, o sea, que divide entre soberanía y gobierno, entre la ley, la legislación y el ejercicio de la ley, ¿sí? Es lo que se adecua a la Constitución republicana contenida en el contrato originario. El soberano representa o asume la capacidad de coacción de todos los individuos, ¿no? No podemos, digamos, hacerlos todos, por lo tanto, tiene que haber uno que que represente esa colectividad, esa unidad, esa universalidad. Y es el único actor del derecho público. Cuando uso la palabra actor, me estoy refiriendo, quizás lo, ya vieron Hobbes, en Hobbes hay una distinción entre actor y autor, ¿verdad? El el Leviatán, el Estado, titular de la soberanía, es el actor de aquello que nosotros, los ciudadanos, como autores, ¿sí? le reconocemos en esos actos, ¿no es cierto? Hobbes dice las palabras y los actos, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de actor, ¿no? Es el único actor del derecho público, efectivamente. No podría haber haber otro, ¿no? Es un legislado, es el legislador encargado de actuar el derecho de coacción de todos y de cada uno. Acá, entonces, como dije antes, hay un rasgo menos russoniano, pero más hobbesiano, ¿no? Este es el lado Hobbes-Tapetit. Kant escribe un texto del que estoy citando que se llama Derivio y Praxis, donde la segunda parte tiene un título y el subtítulo dice Contra Hobbes, ¿no? Y sin embargo, digamos, Hobbes está acá presente, si no en la letra del espíritu. No es, digo, no se puede pensar el ejercicio del poder soberano sin una unidad de acción de una voluntad, ¿no? Y acá somos pueblo o ciudadanía, pueblo entendido políticamente, a través de este acto, en esto es totalmente hobbesiano, ¿no? La unidad de la sociedad civil no puede fundarse en, digamos, las voluntades particulares de todos los individuos, ¿no? Es preciso que haya un momento coactivo, un legislador, ¿no es cierto? Alguien que nos aúne, ¿no? La fundación del derecho público parte de este momento de unión coactiva, ¿eh? La voluntad pública tiene que, la voluntad pública es la unión, el mancomunamiento de las voluntades particulares. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, a través de esta representación y a través de este momento de coacción. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente lo mismo que dice Hobbes, ¿no? La representación de esta autoridad hace que nos convirtamos de multitud en pueblo, en ciudadanía. Entonces, bueno, es necesario que haya una persona física que represente a este supremo pueblo del Estado. Esto ya lo habíamos venido diciendo, ya que la idea tiene que darse una maldad y tiene que haber un momento de efectividad de esa idea que opere, digamos, a través de la coacción, la constitución de una voluntad pública, etcétera, etcétera. El pueblo, la voluntad del pueblo actuaría mediada, representada, digamos, a través de este representante. Bueno, canta varios ejemplos de esto. Yo voy a pasar un poco a lo esencial. Diciendo esto, digamos, si bien es cierto que la idea de una colectividad que democráticamente se autolegisla, como aparece en Rousseau, Kant lo modifica a través del principio de la representación de un actor, este poder soberano que los representa, que es Hobbes, también hay que tener en cuenta que hay una exigencia para ese momento de la representación que es coactiva. No puede ser una representación absoluta y basada en sí misma, sino que la legitimidad de las leyes, algo que en Hobbes es altamente discutible, se funda en la autoridad de la razón. Básicamente, hay un tribunal ahí, externo, en realidad es la razón de todos, es la razón de todos. Y en Hobbes uno también podría decir que es la razón de todos y que el leviatán el soberano no tiene una razón extrínseca digamos al cuerpo político, pero esa es otra discusión. Entonces, hay una exigencia racional que está impuesta al soberano de gobernar de acuerdo a las leyes de la razón. El soberano representa una voluntad universal que encierra la ley de la razón. Ahora bien, pero esto ya voy terminando porque el tiempo nos tiraniza. ¿Cómo se puede conjugar esta particularidad? A ver. ¿Sí? ¿No puedo? Sí. ¿Cómo se puede conjugar la particularidad de la voluntad de un soberano físico, ¿no es cierto? Un colegio, ¿no? Un consejo soberano efectivo con la universalidad de la voluntad general exigida por la razón. Digo, la universalidad de esa voluntad general en la idea, ¿no es cierto? ¿Cómo soluciona acá en este problema esta cuadratura del círculo? ¿Cómo se median efectivamente en este plano, en el plano del poder coactivo, del poder supremo, el primer principio, el segundo principio, el principio de la libertad y el principio de la sumisión, ¿no? del Estado civil, de la igualdad. en ese texto tan interesante que trata de otros temas también sobre o acerca de la paz perpetua, Kant distingue, acá tengo el cuadrito, dos estrategias de mediación. Según lo pensemos, ¿de acuerdo a la letra de la Constitución republicana o de acuerdo al espíritu de la Constitución republicana? En un caso vamos a pensar el quién y en otro caso vamos a pensar el cómo. Y esto es realmente, si bien Kant se está, digamos, inspirando en las teorías anteriores, las teorías tradicionales, introduce un elemento absolutamente novedoso. En el primer caso él habla de la forma de la soberanía, ¿no? remite un poco a la cuestión más clásica de quién es el detentador del poder. Y acá hay, la Constitución puede ser autocrática, aristocrática o democrática, ¿no? Uno, algunos o muchos o todos, los representantes pueden ser esto. ¿Quién ejerce el poder soberano? ¿Sí? Esto, digamos, dice Kant son formas fenoménicas, ¿no? O sea, son formas aparienciales, pertenecen al plano del fenómeno, al plano de la experiencia, al plano del empírico. Si estamos entendiendo un poco de lo que Carlos dice, tenemos que entender que este no puede ser el principio que manda, el principio fundamental. En cambio, el segundo, que es, según el espíritu de la Constitución, es lo que se llama forma de gobierno, ¿no? La terminología se equivoca, no tiene nada que ver con la anterior mezcla, no sirve. Pero esta idea de forma de gobierno tiene que ver con cómo se ejerce el poder soberano, no con el quién, ¿no? Y ahí, como en parte en Montesquieu, digamos, en parte quizás habría que ver, Maquiavelo también una distinción, digamos, una distinción binaria, hay solamente dos posibilidades, ¿sí? O hay repúblicas o hay despotismo. Según haya división de poderes entre el gobierno, entre la soberanía del gobierno, entre el legislativo y el ejecutivo, o haya unión de poderes, ¿sí? Parece este viejo fantoche del despotismo que le encanta a los europeos de la época de Kant, Turquía, ¿no es cierto? La antigüedad para los griegos eran los persas, etcétera, etcétera. No importa tanto el nombre histórico sino la idea misma, ¿no? División de poderes versus unión de los poderes. En el primer caso de la república tenemos la voluntad unida del pueblo en sentido universal y en el segundo caso tenemos una voluntad privada, particular, la voluntad de uno, ¿sí? Entonces, el despotismo niega la posibilidad del republicanismo, niega la división de poderes, ¿sí? Y por lo tanto, ante el peligro del despotismo, peligro de gol, lo que más, dice Kant, lo que más tendría que interesarle al pueblo es la forma de gobierno. No quién, sino cómo. ¿No? No quién, sino cómo. ¿Sí? Por otro lado, en algunos inéditos, las reflexiones que no están traducidas de Castellano, le dice incluso que la forma de la soberanía, el quién, son cuestiones puramente organizativas. ¿No? Organizativas. Entonces, al pueblo le interesa la forma de gobierno, cómo se gobierne, qué nombre le damos nosotros a esto hoy, legitimidad en ejercicio. no interesa tanto quién o cómo adquirió, digamos, esa titularidad, sino interesa, dice Kant, el cómo gobierne. Esto es fundamental para un proceso de reforma, porque va a ser muy difícil cambiar la constitución en el sentido de la letra, ¿no? Cambiar el quién. Esto requiere una revolución muchas veces, pero no es tan difícil proceder a una reforma a través del cómo. ¿Sí? A través del cómo. ¿Cómo se ejerce la soberanía, ¿no? Podríamos decir que hay una teoría de la transición republicana en Kant acá. Y esto está en este texto muy bien explicado, incluso con un permiso que da la razón para que los que tienen un título defectuoso por ser reyes puedan convertirse en republicanos gobernando según el espíritu de la constitución republicana. ¿No? Kant le da permiso a los despostas para que se conviertan en republicanos y que transiten hacia una república. Un proceso de reforma o de autorreforma de un régimen sin legitimidad de origen, como dije recién, o con legitimidad defectuosa, y que se legitimaría entonces en el ejercicio republicano de la soberanía. Para que esto pueda ocurrir, y voy sintetizando, volvemos a algo que ya habíamos mencionado, tiene que existir. por un lado, el como si, la piedra de toque dice Kant de toda constitución republicana, ¿no? Pro Birstein, es que un pueblo hubiera podido darse esa legislación racionalmente, acá hay unas trampitas, porque esto mismo es lo que uno podría encontrar, por ejemplo, en los colegios electorales que hubieron en Europa y que existieron en Argentina hasta no hace tanto tiempo, ¿no? En el albergue, en los padres fundadores, estaba también esto pensado, pero como cláusula restrictiva, ¿no? No autoriza acá a esta modificación oligárquica, desunimenta la oligarquía para evitar, digamos, la fórmula prescriptiva y la fórmula operativa de la que habla Natalia Botana en un libro que se llama Valor del Conservador que siempre lo recomiendo, ¿sí? Claro, Natalia Botana, un clásico, ¿no? se usó restrictivamente en otro caso, digamos, ¿no? Pero Kant no autoriza esto. Entonces, ¿cómo si el pueblo hubiera podido dar, ¿no? Dice, un pueblo maduro, un pueblo ilustrado, ahí estaría la trampa que puede usarse como restricción. Pero insisto, en Kant no está pensado como restricción, sino que está pensado como camino, ¿no? Como camino para el cual, digamos, hay una deriva, hay algunos que se irán incorporando en el camino, ¿no? No todos, quizás puedan ser legisladores inmediatamente, pero es un camino abierto por la razón. Y el segundo elemento, el segundo elemento es lo que Kant llama incluso una fórmula trascendental del derecho público que es el principio de la publicidad de la esfera pública, ¿sí? Todo se tiene que publicitar, todo. La tarea del representante es la publicidad y la discusión, ¿sí? Porque la validez universal de las máximas de acción de un representante está dada por la publicidad. Si no pudieran universalizarse serían secretas y eso es inadmisible. Bueno, termino con esto, con el último elemento, la independencia como ciudadanía y soberanía plena, ¿no? bla, 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 esto, digamos, caemos aquí. La idea central acá es que todo ciudadano tiene que ser a la vez coautor de la legislación. Esa es la clave. Es muy simple. No, no, acá no hay demasiadas distinciones. Todos tenemos, todos tenemos que ser, tenemos, debemos ser colegisladores, ¿no? Esta es la forma en la cual se cuadra el círculo. Obedezco a la autoridad soberana, pero me obedezco a mí mismo. Claro, ¿no? Esto es Rousseau, digamos. Esto viene de Rousseau. En esta obediencia hay un espíritu de libertad, dice Kant, ¿no? Como deber universal y yo estoy convencido por la razón de que esta autoridad que me coacciona y me hace cumplir una ley que se ha dado es de acuerdo al derecho y entonces al obedecer no entro en contradicción conmigo mismo. Desobedecer sería contradecirme a mí mismo, ¿no? En Kant siempre hay digamos, nosotros somos hombres y mujeres, tenemos un aspecto universal, la idea universal, tenemos otro aspecto empírico, ¿no? Esto es en el derecho penal, si alguien me pregunta después, es muy interesante cómo él lo lo soluciona. Última cosa, Kant acá introduce una restricción, como ya le acabé de mencionar con el ejemplo de nuestra constitución originalmente, que es que no todos pueden ser colegisladores, sino que hay algunos que son coprotegidos, ¿no? Esto es una discusión, pero esto tiene que ver con lo que es esencial y lo que es inesencial, la sustancia y los accidentes. La sustancia, el objetivo, el fin, es que todos los ciudadanos sean colegisladores. Ahí está encaminado el devenir histórico. De hecho, podrá haber algunos que no lo sean porque al no tener independencia económica dependen consuetudinariamente por patronazgo, por paternalismo de otros que subsumen su voluntad y entonces no es aconsejable que tengan los derechos políticos en primera persona. Pero esto no tiene que entenderse como una restricción en el sentido oligárquico, ¿sí? Al contrario, ¿no? O sea, es una apertura real al camino de la autonomía pero con una salvedad histórica que en la época de Cane es real y que hasta no hace mucho tiempo también. Bueno, querría cerrar acá. Quedan algunas cosas en el tintero pero me parece que me quiero circunscribir a que tengo mi némesis. Me quiero circunscribir al tiempo y digo, podemos abrir el espacio de las preguntas o yo incluso puedo retomar alguna cuestión que quedó por ahí colgada. Si querés colgada, es una palabra fe. Pero, ¿qué les parece? ¿Está bien? ¿Qué les parece? Gracias.